Hola, yo soy Ana de Un Espacio para Ana en YouTube y en esta ocasión voy a hablar sobre dos libros, discursos, cartas, algo así, de Shimamanda Goshi Adishi. Estos son los dos libros sobre los que voy a hablar. Este es un discurso que ella dio en los TikTok, que son como charlas sobre diferentes temáticas de 18 minutos, que lo que buscan es convertirse en virales y plantear temas para que la gente reflexione. Y este es una carta que ella escribe a una de sus amigas que recientemente acaba de dar a luz. Entonces, en esta carta, ella le dice cómo puede educar a su hija en el feminismo. Primero voy a hablar un poco sobre Shimamanda. ¿Quién es ella? Shimamanda es una periodista escritora nigeriana, nacida el 15 de agosto de 1977. Es decir, actualmente tiene 39 años. Nació en una familia, en el seno de una familia de clase media. Ella a los 18 años gana una beca para irse a estudiar a Estados Unidos, a Filadelfia. Y entonces allí empieza a ver, a saber, a darse cuenta de cómo es que en un país como Estados Unidos ven a la gente africana, ¿no? ¿Cómo, cuál es la realidad de los africanos? Y bueno, en su libro americana, ella dice que al llegar allí, bueno, es que es un poco autobiográfico ese libro, pero dice que al llegar a Estados Unidos, por primera vez se sentía negra, o sea, sabía lo que significaba esto, ¿no? De ser negro. En el 2003, ella publica su primera novela, El color púrpura, que ganó un premio como mejor primer libro en el 2005. We should all be feminists. Es el discurso que ella da en las charlas TED. Esta es una adaptación de ese discurso. En este libro ella plantea muchas cosas y nos dice cuál es la realidad de las mujeres actualmente y la realidad del feminismo. Ella da un concepto de lo que significa feminismo y de los conflictos que puede generar el binomio feminismo-feminidad, porque para mucha gente deben estar totalmente separados. Ella considera que no, que la feminidad no tiene por qué estar en conflicto con el feminismo. Y así mismo también critica muchos aspectos de la actualidad, porque ella en una parte de la conferencia dice que actualmente creemos que las mujeres somos libres, ¿no? Que ya como que no existe el machismo, como que hay igualdad de género y todo esto. Pero a partir de ejemplos tan sencillos y de la vida y de la cotidianidad, ella demuestra que aún en estos días el machismo es un tema real. Y que las mismas mujeres somos machistas y nos invita a todos a desde las pequeñas acciones cambiar esta situación y conseguir de que en serio exista una igualdad de género. Y en este, que es el último que he leído, ¿Cómo educar en el feminismo? Me ha gustado, pero hasta ahora no me había dado cuenta del nivel en el que me ha impactado este libro. Pero Shimamanda, a partir de 15 consejos o sugerencias, explica cómo es que se debe educar a alguien, no necesariamente a una niña, sino a educar a un niño o a una niña en el feminismo. Y dentro de las 15 sugerencias hay algunas que a mí me gustaría recalcar. Por ejemplo, la segunda, en la que dice que cuando la educación de un niño no es solo de la madre. O por ejemplo, si el padre le cambia los pañales, la madre le dice, ¡Ay, gracias por ayudarme! No, o sea, este tipo de actos, tanto hombres como mujeres, lo vemos como algo tan poco común que le agradeces al esposo o al acompañante por ayudarte. Pero no, el hijo es de los dos, entonces los dos tienen que educarlos, no es el trabajo de uno solo y las tareas son compartidas. Entonces no tienes por qué agradecerlo, o sea, está de más. Otro término que me pareció súper interesante, que ella menciona, el feminismo light, es aquel que propone que el hombre es importante, la mujer también, pero el hombre es más importante que la mujer, ¿entiendes? Como que hay situaciones en las que según te convenga, eres y no eres igual a un hombre. Y esto es algo que me pareció bastante interesante, sobre todo la manera en la que ella desglosa el tema. Otra, enseñar a leer. A los niños y a las niñas hay que enseñarles a leer, porque a enseñarles el amor hacia la lectura, porque en verdad en los libros, no solo en los libros, sino el hecho de leer, de investigar, cualquier cosa, artículo, temática, lo que quieras, te va a ayudar a abrir la mente y a recibir nuevas ideas. Y eso es algo muy importante en la educación. Otro es el matrimonio no es un logro. Y esto es muy importante porque ayer me dijeron, se te va a pasar el tren y me pareció como que horrible que me digan eso. Es el peor comentario de la vida. O sea, que te digan, se te va a pasar el tren, pues Ana. ¿Y qué es que se pase? O sea, no soy una estación de trenes para que el tren se pase. ¿Por qué nos mete esta idea a las mujeres de que tenemos que casarnos, que tenemos que tener hijos, que tenemos que tener una familia? Y si no lo tenemos, hemos fracasado. Eso es lo peor del mundo. Y soy consciente que en nuestra sociedad, sobre todo en la peruana, en la norteña, en la trujillana, se nos exige eso. Las familias esperan eso de una mujer. Lo más importante es mi realización como ser humano, no la pareja o esto. Es importante, no digo que no sea importante. Pero si se da, se da. Y si no, pues no pasa nada. No es el fin del mundo. Otro que me pareció muy buena también. Rechazar la obligación a gustar. O sea, las mujeres somos criadas bajo este concepto, ¿no? Hay que, pórtate bien, edúcate bien, siéntete bonito. Tienes que ser amable, porque si no la gente no te va a querer. Exacto. Y no puedes ser rudo. Tienes que mostrarte delicada, como la damisela esperando ser rescatada. No, eliminamos eso. No necesitamos que las personas, o sea, no necesitamos gustar. Si les gustamos a alguien, le gustamos. Y si no, no pasa nada. Lo primordial, lo más importante en nuestras vidas debería ser realizarnos plenamente. Sentirnos realizadas. Hombres y mujeres deberíamos sentirnos realizados. O sea, no debemos, no tenemos por qué estar al pendiente de lo que el resto del mundo piense sobre nosotros. Esa es una idea que yo siempre he rechazado. No importa, no importa si no le simpatizas a alguien, no pasa nada. O sea, si a alguien le pareces ruda, si le pareces agresiva por decir lo que piensas. Porque eso es algo a lo que siempre me enfrento. Por hablar un poco fuerte. Ay, estás enojada. Por decir las cosas directas. Ay, qué directa eres. O sea, qué fastidio en verdad. Una debe ser como quiera ser. Y entonces, si quieres ser femenina y delicada, está bien, hazlo. Pero nunca te pongas en esa posición de que necesitas ser rescatada. Porque la única que se va a rescatar eres tú misma. Sobre todo para las mujeres. Y bueno, Shimamanda, como siempre, genial, extraordinaria, inteligente, brillante. Es lo máximo de Shimamanda. Amamos a Shimamanda en este canal. Sí. Y bueno, pronto va a haber más reseñas sobre los libros de Shimamanda porque la amamos en serio. Y eso es todo lo que yo les puedo decir sobre estos dos libritos que son, como verán, súper delgados. Entonces no hay como que ninguna excusa para no leerlos. Se lo pueden leer en el bus. Se lo pueden leer en el bus. Incluso si no quieres leer te va a pereza. Pues escucha los discursos de Shimamanda en los tech. Porque no solo habla de feminismo. Ella tiene otro discurso súper interesante sobre la importancia de la historia, ¿no? Quienes escriben la historia. Los dos bandos. Vamos a dejarles en la cajita de información los enlaces a toda la información que nos parezca interesante sobre ella. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decirles por este video. Ya saben que en la cajita de información, así como los enlaces interesantes, también encuentran todos los links para nuestras redes sociales. Y cualquier duda, comentario y sugerencia pueden dejarnos ahí abajo. Si ustedes ya conocen a Shimamanda, ya han leído de ella, saben quién es. Sus opiniones en verdad son muy valoradas por nosotras. Y conmigo será hasta el siguiente video. Chao.